¿Quieres bailar? Ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, que belleza Pon tu mano aquí, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, que belleza ¡Qué rico se está poniendo esto! ¡Qué rico! Ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, que belleza Pon tu mano aquí, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, que belleza Así lo ves, vuelta uno, doce, sin pala, que si lo bailas vas a aprender Así lo ves, vuelta uno, doce, ¡pala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!